No me lo puedo creer. Cuando le has dado, creías que estabas grabando y en verdad no estabas grabando. No he grabado nada. No he grabado nada. ¡Oh, Dios mío! Bueno, te he hecho las fotos. ¡Mira! Un fotón, otro fotón, otro fotón. No hay problema todo. Voy a empezar a ver muchos paisajes verdes, trialeras muy diferentes, carreteras estupendas, incluso algo de costa, algo de Iperineos, un poco de todo. Y bueno, para que no os pille de sorpresa y sepáis que he cambiado de lugar, si alguien se ofrece a invitarme a su grupeta, ya que no conozco absolutamente a nadie en esta ciudad, pues bienvenido será. El coche está feliz, ¿eh? Porque sabéis dónde estamos. Lo podemos decir ya. Os voy a crear un poquito más de hype, porque ya que Dani nos lo dice, mirad el fondo, a ver si alguien adivina un poco. Quien sabe, sabe. Por estas vistas. No tengo el app, no tengo lista la oficina. De momento lo único que he hecho ha sido acumular las cosas por aquí, las bicicletas. Tengo las bicis, los muebles con las herramientas, todo por aquí. Estoy trabajando ya para ponerlo todo en orden y dentro de poco poder tener una oficina medianamente con cara y ojos. Pero bueno, seguramente el momento más surrealista de esta ambulanza fue el día que me tocó hacer el traslado de todas las bicicletas, casi todas las bicicletas, de hecho todavía hay alguna que está por llegar. Tanto las que tenía de test como las mías, creo. Quiero recordar que fueron 16 bicicletas a la vez en la furgoneta. Os podéis imaginar que cuando paraba en las áreas de servicio en la P7, paré un par de veces, no me alejaba ni para mear. Literalmente me ponía en modo perro-vigía porque, madre mía, qué responsabilidad. Además, ya no solo porque eran bicis mías, sino porque había muchas bicicletas de test que no son mías, así que más os conseguirá todavía. Pero bueno, nada, por aquí hay viejas amigas. Mira, la Mendiz Aero, el cuadro que está suelto, la Razer Banana, la Arcade, que prácticamente no me ha dado tiempo a utilizarla. Me habéis pedido, Dani, ¿dónde está la review? Bueno, pues ahora ya sabéis por qué no he podido hacer review, porque es que se ha metido la mudanza por en medio e incluso teniendo ya algunas tomas hechas no me dio tiempo a concretarlo. Pero bueno, ahora en cuanto pueda, la BH Links, Raze, la nueva. En cuanto pueda me pongo las pilas y ahora le caña al contenido otra vez. Arriba, no sé si se ve bien, está la Razer One desmontada. Que está aquí, le tengo que sacar mucho provecho porque al final entre esta y esta es lo más parecido al gravel que tengo. Así que, bueno, vamos a ver. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¡Chirona! Y Dani está feliz. Ya, si yo solo, ¿no? Aida, por favor, ¿podemos dejar de hacer fotos? ¿Te recuerdas? El móvil ese pesa 10 kilos ahora mismo. Es que mira cuántos rinconcitos para Instagram. Y aquí me tienes, vamos a grabar, vamos a grabar. Creo que me vuelvo a Benidorm, definitivamente. Allí no había tantos rinconcitos para hacer fotos, o al menos no estaba tan pesado. O los tenía más gastados, no lo sé. Pero esto de Girona no es sostenible. O sea, es andar y a cada 10 metros una foto, una foto, una foto. A ver, ¿por qué nos hemos venido a vivir a Girona? Pues bien, seguramente muchos de vosotros estáis pensando que esta es una de las capitales mundiales del ciclismo. Evidentemente sí, ese es uno de los motivos, pero no es el más importante. Sí que es cierto que hace tiempo ya que nos pesaba el tema de la familia. Estábamos a casi 600 kilómetros de distancia y bueno, nos vamos haciendo mayores y eso pues va cogiendo peso. Así que nada. Bueno, yo quería decir que es la peque la que se va haciendo mayor, no nosotros. Pero bueno, si tú dices que nosotros nos vamos haciendo mayores, pues también. Sí, somos Benjamin Button, vamos para atrás. Nos gustaría. Pero no, sí, a ver, el tema principal es personal, es una cuestión de estar más cerca de la familia. Y ya que teníamos que volver a nuestra tierra, a Cataluña, pues hemos dicho, a ver, Barcelona, teníamos claro que no. Ya habíamos vivido allí y no, grandes ciudades tachadas. Mi pueblo de origen, Mollet del Valle, es prácticamente también una ciudad, ya no queda nada de cuando yo me crié allí. Y dijimos, bueno, pues Girona pinta muy bien y luego pues eso, capital mundial del ciclismo, de las bicis. Y nos encanta como ciudad, estamos cerca de muchas cosas, de Francia, de Pirineos, de Barcelona, de la costa. Y por otro lado, pues supongo que profesionalmente pues también servirá para darle un boost. Pero bueno, eso está por descubrirse. Venga. Vale, no puedo más. No, digo para abajo. Ya, pero me tengo los músculos. Bueno, os quería comentar que hay otro pequeño motivo que viene, por supuesto, al final de todos los importantes, pero bueno, está ahí. Y es que yo, por cuestiones de afición y profesionales, obviamente, pues requiero de estar cerca de carreras, de poder ir a marchas cicloturistas, de poder participar en carreras de mountain bike, de gravel y todo eso. Y no sé qué narices había sucedido en los últimos dos años en la zona de la Costa Blanca, que las personas encargadas de dar permisos para poder celebrarse estos eventos, pues cada vez lo estaban poniendo más difícil o directamente no daban los permisos. Con lo cual, acentuando tres carreras al año, tres marchas de montaña al año, el resto es que tenía que salir fuera siempre a buscar esas carreras, ¿no? Así que en Girona es increíble porque el calendario es cada fin de semana, prácticamente tienes una carrera de la modalidad que sea. Y aprovechando que estoy aquí, me voy a estrenar en la ciclo brava, que es la marcha cicloturista de todos los eventos deportivos que se celebran en Sea Otter en un par de semanas. La ciclo brava es la marcha por excelencia de carretera. Tiene tres distancias. Tiene tres distancias. La más larga es de 165 kilómetros, pero como yo no estoy para muchos trotes después de tantos meses de mudanza, me ha apuntado a la media de 105. Os lo digo para que lo sepáis, que si alguno vais a participar, aparte de vernos en el fin de semana de Sea Otter, que voy a estar por ahí a tope como siempre, ahora con más ganas, porque es que directamente saldré de casa y me meteré en la feria, pues que sepáis que también voy a participar a la ciclo brava y, no sé, a lo mejor compartimos rutas juntos un ratito. ¡Ay! Es que ha sido un momentazo esta subida, ¿eh? ¿Qué pasa? Hay que decirlo. Bueno, estoy muy mal de forma, ¿eh? Pero 38 minutos me he comido dos gominolas, solo os digo eso. Os tengo que decir que todo el hype que rodea Girona en cuanto al mundo de la bici es 100% cierto. Todavía me queda mucho por descubrir, prácticamente solo os he ido a rodar con la bici de carretera, la de montaña no la he tocado, gravel tampoco, de hecho no tengo bici específica de gravel. Y bueno, es increíble la variabilidad de terreno que hay en esta tierra. O sea, para mí parece una tontería, pero volver a tener llano. O sea, salir en bici de carretera, hacer 100 kilómetros y volver con 100 metros de desnivel es algo que no podía imaginar en Benidorm porque allí era todo pendiente. Y por otro lado, gano también el gravel, que en Benidorm teníamos un terreno muy duro, muy de mountain bike, muy de roca, que aquí también lo hay, pero también está lleno plagado de rutas de gravel. Así que, bueno, estoy encantado de poder ir descubriendo rincones, conociendo gente. Es brutal esto de Girona, os lo recomiendo. No hace falta que vengáis a vivir, pero en algún momento que peguéis una escapada, un fin de semana, una semanita de vacaciones porque es que esto no te lo acabas. Y hay una afición, allá donde vayas de la ciudad, escuchas bujes rodando y te giras y un día es una bici de crono, otro día es una grupeta de gravel, otro día es una grupeta de endureros. O sea, es increíble la afición local, extranjera que vive aquí y extranjera que viene de vacaciones aquí. O sea, increíble. Y sin más, hasta aquí el vídeo de hoy. Era una simple actualización para que no se extrañen los paisajes a partir de ahora y sobre todo darle muchos besos y muchos recuerdos a toda la gente que dejamos en Benidorm. Seguiremos yendo de vez en cuando, un par de veces al año. Os veremos allí, pero bueno, después de 6-7 años nos llevamos muchos amigos, muchas personas interesantes y es la parte negativa de todo esto que da penica. Pero bueno, vamos a abrir horizontes y a tope con Girona. Ya os iré contando a ver qué tal. Un abrazo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!